Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minions desde Genshin Impact Va por la mitad de la carga, lo cual me viene bien porque así mientras tanto os puedo contar un poco Genshin Impact es un juego que salió hace nada, hace unos días No lo he subido directamente conforme ha salido el juego puesto que hemos estado con los temas de Drakensan Y bueno, poniéndonos un poco al día, así que no lo he querido subir directamente Pero como le he comentado a alguien que me dejó por ahí un comentario preguntándome que si lo iba a subir Si, aquí lo tenéis, vale Vamos a hacer hoy un episodio un poco de prueba, vamos a ver que nos ofrece el juego, que es lo que encontramos Y a partir de ahí pues vamos deciendo un poco Importante, estamos ante un MMO que es de corte japonés, puro y duro, vale Va a ser otakus a muerte Dejo un momentito esto mientras que os cuento La estética que tiene es una estética de dibujo a lo estilo Breath of the Wild Que de hecho le han llovido algunas críticas a lo que es la empresa, a mi hoyo Por el tema este de haber utilizado esa estética que digamos Se ha consagrado como una estética única y exclusiva de ese juego de Zelda Lo cual no me parece normal porque bueno, evidentemente pues los estilos se copian Así que no pasa nada porque tenga ese toquecito digamos de anime con 3D Y los efectos de iluminación, etc, etc Es muy característico visualmente, lo cual me gusta Porque vamos a ver que es lo que nos ofrece en ese sentido en cuanto a espacios Porque ya sabemos que hay MMOs que son más cerraditos Y hay MMOs que son mundo abierto a lo bruto, vale Entonces esto tiene pinta de que va a ser ese tipo de MMO En el que nos vamos a encontrar estructuras muy grandes Todo como muy exagerado Vamos a ver que es lo que nos encontramos, ya os digo No he querido spoilearme prácticamente nada al juego Si que estuve viendo en su momento algunos vídeos de presentación Que sacó la empresa de mi hoyo Que algunos la conoceréis porque os habrá salido 80.000 veces un anuncio de lolis bailando Que es como una especie de videoclip Bueno, pues eso es de la empresa de mi hoyo Que es el juego anterior que tenían Que bueno, pues estuvieron durante un tiempo con él Y ahora han sacado este MMO Vamos a ver que es lo que nos ofrece Ya os digo, juego de corte muy japonés No soy muy dado a ese tipo de MMO Pero vamos a ver que es lo que nos encontramos Porque ya sabéis, va a ser tipo anime Y las historias, etc, etc Ya sabéis que son un poco complicadas Dentro del contexto de lo que es la cultura japonesa Así que nada, vamos a darle Presiona para empezar Y vamos con la selección de personajes Que es lo primero que nos vamos a encontrar Tenemos que elegir entre personaje chico o chica Por lo poquito que he visto Y os digo, descarté lo que estaba haciendo Directamente me salí del juego Para poder verlo Lo que estás tratando de decir Es que te caes aquí De otro mundo Pero cuando te querías Y seguir hacia el próximo mundo Tu camino fue bloqueado De algún diario no conocido ¿Dónde? 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 Outlanders Tu viaje termina aquí ¿Quién eres? El sostenido de principios hermosos La erogación de la humanidad Termina ahora Estéticamente la verdad que es una Una cerrada lo que han hecho O sea, está muy chulo Vamos a ver si luego después consiguen mantener esto No solamente en las animaciones Sino en el después Animaciones a 60 FPS Lo cual bastante bien Vale, vamos a coger el gemelo masculino No por nada en especial porque realmente En este tipo de juegos no se suelen diferenciar mucho Pero sí que me apetece tener ese personaje No por nada en especial sino porque me apetece Simplemente Vamos a poner por aquí Master Die No sé si me van a coger el nombre Porque ya lo puse el otro día Vale, entonces a lo mejor me lo han contado Ya como que el personaje está creado Vale, no lo han contado Perfecto, porque ya os digo que hice esta parte Nada más Que guapo Se acaba de marcar Bueno, yo estoy aquí Ya os digo que esta parte Oh dios Toma De regreso Vale. ¿Cuántos años fue? No lo sé. Pero intento encontrar. Cuando me desperté, estaba sola. Hasta que te conocí hace dos meses. Sí, Paimon realmente le da a ti por eso. Sin embargo, Paimon probablemente habría desaparecido. Así que, Paimon hará lo mejor para ser un gran hombre. Igual no puede ser en ese sentido. Utiliza la rueda del ratón para ajustar la distancia de la cámara. Vamos a ponernoslo un poquito lejos. WSD. Y espacio. Uy, mojado. ¿En serio? ¿Tienes estados alterados y todo eso? Bastante bien. Estéticamente, me está molando la cabeza. O sea, me está molando muchísimo. 50 milisegundos, buena conexión al servidor. En ese sentido. Vale, hay como una especie de barra de estamina. Perdón. Vale, ataques. Vale, bastante fluidas las animaciones. Es bastante típico en los juegos japoneses, sobre todo. El tema este de que se vea... De que se vea muy fluida la animación. Lo cual, evidentemente, me agrada un huevo. ¿Vale? ¿Me he recogido algo? No, no he recogido nada. No sé si tenemos... Vale, perfecto. Puedo hacer el dash tanto con el shift como con el botón derecho. Lo cual va a estar bien porque va a haber momentos a lo mejor que, en lugar de tener que apartar el dedo, pueda valerme simplemente el ratón. Después de acercarte al punto de teletransporte, presiona F para desbloquear. Joder. No he dado ni una de lo que he leído, ¿sabes? O sea... Perfecto. Selecciona el minimap de la esquina superior izquierda para abrir el mapa mundial. Presenta un punto de teletransporte desbloqueado para teletransportarte a esa ubicación. Por dios que me pasa bien lo que viene siendo el boca. Vale. Apretamos la M. Mapa del mundo. La Virgen Santísima. Vale. Esto va a ser grande de pelotas. Y si funciona como dicen que es un poco lo que nos han contado en la historia, ¿no? El tema de que vaya a ser un personaje que en un momento dado... Eh... Ay, mira. Hay... Hay bichitos también. ¡Ay! Puedo cogerlo. Pero... Creo que en lugar de cogerlo lo he deshecho. Pero vale. Ok. Ha sido un buen intento. Ha sido un buen intento. Ya sé que le puedo dar a la F para poder recogerlo. Vale. Farmeo. Perfecto. Bueno, como digo. Si realmente son como una especie de trotamundos. O sea que en un momento dado esta gente se va a poder mover por distintas... No hay doble salto. Por distintos mundos me imagino que eso va a dar pie a que... Hay que evidentemente... Bueno, pues luego después podamos llegar en algún momento de la partida a hacer... Hacer ese rollete de viajes. Vale. Podemos darle a la B. A la inventario. Vale. Eh... Tenemos una espada. Si tus sueños de la juventud y la emoción de la aventura no son suficientes, complementalos con valentía. Bueno. O con una buena espada. Vale. No tenemos nada más. Según parece. Únicamente la hoja esta que hemos cogido. Flores particularmente aromáticas. Son fáciles de encontrar. Incluso en la oscuridad. Cierra los ojos y huele su rastro para encontrarlas. No sé si eso será una habilidad o cómo irá. Pero vale. Ok. Vamos a echar por aquí a andar. No sé por qué se pone... Se pone la barra en rojo simplemente con el hecho de... Que cuando yo le doy aquí... Vale. Es como que se mantiene luego después corriendo si dejo apretado el sí. Vale. Importante. Bastante bien. Muy Assassin's Creed. Perfecto. Vale. Y una cosa. Los arbustos estos... Que siguen seguidas. La estatua de los siete. Vale. Y un huevo de pájaro. Vale. Perfecto. Me imaginaba que... A ver si está esto para poder destruirlo. ¡Ey! Lagarto. Lagarto. Es posible que haya vuelto a reventar un... Un lagarto. Se ve la posibilidad, ¿verdad? Vale. Quiero pillar un lagarto. No sé por qué. Se me ha metido ahora en la cabeza lo del tema de conseguir un lagarto. Eh... Vale. Ese es el punto de teletransporte anterior. Vamos al siguiente. Vale. Bastante chula el agua. Si me meto en el agua palmo... Pregunto. Vamos a... Vamos a probar. Vamos a coger esto. Nada. Nada también. Vale. Perfecto. Podemos bucear. Cambiado a caminar. Vale. En principio no parece que haya nada oculto por aquí. Y no parece que pueda bucear. Vale. La C me abre... Estoy probando teclas, ¿vale? Eh... Con la X. ¡Ah! Vale. Bastante bien. Te ahogas. Te ahogas. Vale. Es importante este tipo de cosas. Eh... Hacer pruebas, evidentemente, para saberlo para luego después y después. Joder. Estoy en el tutorial y ya he muerto. Ja, ja, ja. Bueno, para hacer pruebas. No pasa nada. Vamos a ver. Eh... Frutos. Esto me imagino que serán como... Como lo del tema de lo de las manzanas estas que se podían recoger en el Breath of the Wild. Sí que es cierto que... Que a ver. Nos vamos a encontrar con bastantes elementos que por lo que estoy viendo me van a recordar. Pero sinceramente no me parece para nada malo. O sea, es como si en un momento dado no se pudiera hacer ningún juego en el que tuvieras combates con animales que vas recogiendo. Porque digas, no es que es un Pokémon. Bueno, yo que sé. No pasa nada. Porque se pareja. La verdad es que estéticamente se parece un huevo, pero... Ok. Tiene sentido. O sea, esto es lo que... Lo que va a tener más sentido todavía es lo vasto que va a ser el mundo este. Como os digo, hay muchos MMOs que... Vale. Ahí está. El punto al que tenemos que ir. Va a haber muchos... Eh... A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Entre los siete dios. Este dios controla el viento. Paimon no se sabe si el dios que estás buscando es el dios animal, pero... Paimon te llevará a la parte del dios animal primero, y ahí es la razón por la que. Como si me lo sabía, la poesía y la lengua fluyen como el viento. Hay definitivamente alguien ahí que sabe de tu hermana. A ver, al menos te he pido el viento en las cosas. A ver que los dios te respondan es una historia diferente. Nunca lo sabes si lo has tratado. Así que vamos a hacerlo. Hay algo que se ilumina mucho, ¿no? ¡Ey, ey, ey! ¡Bicho, bicho, bicho, bicho! ¡Vale aquí! ¡Dios! ¿Cómo me he hecho la 314, no? Vale, ok Lo he intentado ¡Ey, lagarto! ¿A dónde se va? ¡Efe! Ya está, tío Con la de lagarto Bueno, a lo mejor está feo Lo de ir cogiendo nada más que cachos del bicho, ¿sabes? Mi idea era domesticarlo Pero vale, ok Ya sé que no hay que tocarle la cola al bicho Consejo para la vida Vale ¡Ah, qué bien! Ahora me van a enseñar a nadar Después de haberme ahogado antes Nada rápido, tío Que no me fío ya Vale, está todo a los 7 Vamos a ver Hace dos meses que estoy aquí, ¿sabes? O sea, que me he tirado dos meses en la costa Parece ser Ahora puedo volar ¿Qué es eso? Doble salto Acabo de aprenderlo Vale, mapa completo Perfecto Tenemos por aquí una ciudad grande Tenemos por aquí zonas de combate Te entiendo Ejemplo de los mil vientos Montaña portada Tormentas Y estos puntos hay que cogerlos Porque son los puntos de viaje rápidos Ya que estoy aquí al lado Vamos a coger este punto de aquí Y ya desde ahí nos vamos a la ciudad Que me imagino que será un poco Lo que quieran hacer En este primero ¿Verdad? ¿Te sientes los elementos del mundo? Sí Parece que todo lo que tenías que hacer Era tocar la estatua Y obtuviste el poder de los animales Así que lo que quieras Quiero decir La gente en este mundo Nunca puede obtener los poderes Así fácilmente como tú Ajá Es porque no eres de este mundo Para empezar A las primeras las has pillado Chicas Si continuamos a ir al oeste De aquí Finalmente llegaremos a Mondstadt La ciudad de la libertad ¿Qué? Mondstadt es la ciudad de la venda Porque worshipan al diablo Anemo Así que quizás Porque tienes el poder De la diablo Anemo Puedes encontrar Algunas claves Ahí Hay también Muchos De barrios Ahí Así que quizás Una de ellas He oído noticias De tu hermana ¡Vamos entonces! Los elementos En este mundo Respondan A tus oraciones Y Paimon Piensa que es un signo Que es un signo Cuidado Que me atacan Madre mía Que paliza le da Ah Que presione Para utilizar el elemental Vale Que me he lanzado yo A muerte Vale Podemos cargar el poder Bastante Bastante bien Excepto porque No le he dado a nadie A ver Que se recargue Presiona Q Para lanzar La habilidad definitiva Pero me estás contando Pero esto que es el Lolo o que Un huevo frito Un huevo frito Con una yema Muy jugosa Que fluye tal Pollo asado con miel Porque Ahora soy capaz De cocinar O que Presiona escape Para llamar a Paimon Puedes editar Las teclas de acceso Y esto Bueno vamos a llamar A Paimon Este A ver Logros Madre dios Todo lo que hay aquí Vale Podemos ir recogiendo Las protogemas Estas Una gema cristalina Que va más allá En el mundo terrenal Brilla con esperanza Y sueños condensados De universos Que existieron alguna vez Ok Vale No sé si tengo Alguno más Que Me imagino que no Vamos O sea Acabo de empezar No puede ser Que tenga esto Lleno de logros Completados Hemos completado Un logro Bastante bien Vale vamos a ver Por aquí tenemos anuncios Sobre los problemas De algunas misiones Estimados viajeros Recibimos comentarios Indicando que algunos Viajeros tuvieron problemas Con las misiones Rastros de Tianchu Me da igual Agradecimiento Y fue el lanzamiento Global oficial De Genshin Impact O Genshin Impact No sé que día fue Pero vamos Ha sido esta semana O sea que Eventos Eventos Vale Muchas cosas Que de momento Me dan un poco igual Hecha de nacimiento Que me estás contando Tío Aquí que me llamen viejo Calla loco Vale Estimado viajero Me han dado unas alas Unas alas Voladeras estilizadas Que portan el deseo De volar Junto a otra persona Obsequio por contestar El cuestionario De la beta Gracias Vale Paquete de Paimon Recoger cosas Experiencia aventurero Sopa vegetariana Mora y sol Setia De esas Y recompensa Por alcanzar El hito De Tres misiones No Tres millones De pre-registros Uy Que burrada Tío Vale Pues vamos a ello Bien Lo primero que me interesaba hacer Es ir al Al sitio este Vale Para coger por aquí Un viaje rápido Por si acaso Luego después me mandan Me mandan a esta zona A ver Mensaje importante Mostrar cursor del ratón Mantén presionada La tecla alta izquierda Para mostrar el cursor del ratón Y hacer clic en los botones Vale Como pasa en muchos juegos de estos Te dejan Te dejan en un momento dado Utilizar un El clic Vale Vamos a ver Abramos la interfaz de personajes Mejorar el personaje Ah Esto es utilizando Los pergaminos estos No o sea Utilizas el pergamino Y subes experiencia Automáticamente O como hago esto Mejoro a nivel Cinco Que A nivel cinco Simplemente con los pergaminos Esos No No quiero gastarlos Sabéis O sea No me apetece Me apetece guardarlos Que luego después seguro Que hay algún momento En el que nos cueste más Vale Tenemos historia del personaje Que de momento Como que me da un poco igual No sé de dónde ha venido El chico este Pero vamos Lo que sí que está claro Es que Necesita mi ayuda No puedo coger la ardilla Qué fuerte tío O sea Puedo coger un lagarto Y no puedo coger una ardilla Venga hombre Qué falso Vale Por aquí hay enemigos Y Oh 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 Qué coño es eso Sí, sí Y tanto que debemos Uy va Pues me acaban De dar la vuelta ¿Sabes? Vale Cógete todo A ver Consejo de combate Recoger orbes elementales O partículas elementales Restaura energía elemental Derrotar a un enemigo Infligirle daño elemental Puede dejar caer orbes elementales O partículas elementales Vale Ok Nos tendremos que ir Acostumbrando a todo eso Y aquí Le podremos partir la cabeza A estos Son nivel 3 Deberíamos de ser capaces ¿No? Sí, sí Casi Me gusta el combate Me gusta bastante Ok Vale Entonces Hay cosas para hacer Durante el mundo Por lo que estoy viendo O sea que Puedes en un momento dado Dedicarte a A investigar un poquito Lo cual está guay Vamos a ver Luego el tema del inventario Esto era con la B Vale Vamos a ver ¿Para qué sirve? Este tengo pieza Curación de personaje Vale Pero ¿Cómo se equipan? ¿Cómo se equipan aquí las cosas? Vale Porque esto es el inventario Vale Pero ¿Y dónde están? A ver Esta es el arma que tengo Y tengo dos artefactos Vale Puedo elegir Que es lo que me equipo Ok Desde aquí es Entonces Equipar Vale Y en esta Nos equipamos Esto otro Vale Ahora podemos volver Y ahora ya Nos aparecen estos dos objetos Equipados Vale Por lo que estoy viendo Uno tiene rareza Entiendo común Y la otra Será un poco más rara O alguna historia Constelación Serán las habilidades Y armas de momento Solamente tenemos Esta ¿Verdad? Verdad Vale Es un poco raro Lo que es el HUD En cuanto a lo que estamos acostumbrados De que nos aparezca el personaje Y sea simplemente equipar Lo que pasa Que me recuerda Al Al otro Al De hecho de noche En esta zona De pronto Me recuerda Al 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 Reconing Vale Estoy yendo en dirección Contrario A donde quería Es hacia allá Ok Tú vamos Pues Al Kingdoms of Famalure El Reconing Me recuerda Ese tipo de menú En el que En un momento dado Lo que hacíamos Era no tener Una visión De donde estábamos Equipando el objeto Sino que simplemente Equipábamos el objeto Que nos interesara Desde una lista No sé por qué Aparece por aquí Como este humillo Me da un poco De mal rollete ¿Sabéis? Porque no sé si es Una niebla Intencionada O O la pájaro Madre mía Que buen vuelo Te estás haciendo Estoy insistiendo Cualquier día Saldrás de esa roca No te preocupes Vale Pues ¿Sabéis lo que pasa? Que creo que está Allí arriba del todo El tema este De lo que quiero buscar Con lo que no voy a poder Acceder a ello Iba a ser tontería Vamos a ir a la ciudad Entonces Pero ya de paso Nos cargamos a este ¿Qué os parece? Oh Que buena habilidad Acabas de lanzar Amigo Oh ¿O talar árboles? Vale Simplemente se golpean Para que caigan los frutos Entiendo Ok Venga Pues vamos a Vamos a la city Entonces Vamos correteando Un poco Que se canse el personaje Madre mía El cambio a caminar Es como brutal ¿No? Ok Aquí hay cosas también Son como los Fennec ¿Verdad? Lo siento Os acabo de robar Uh Por aquí hay cosas también Vamos a cargarnos A esta gente Hasta luego Mari Carmen Vale Si le enganchas el combo Le hundes la moral Pero bastante fuerte Vale Y Un poquito más Perfectísimo Vale Efectivamente Si que se ve Lo del tema este Lo de los orbes Y otra cosa Que también acabo de probar Es lo del tema De Hacer el dash En el aire No se puede hacer El dash en el aire Es decir Si saltas Tienes que estar en contacto Con el suelo No vale Esto ¿Vale? Si saltas Ya no puedes utilizar el dash Lo tienes que utilizar Cuando estás pegado al suelo Ya hay un cofre A verlo Tiene una pinta De que me voy a gozar Este juego De una manera Pero de una manera brutal Lo que pasa que Tengo que intentar Que sean capítulos De media horita O cosas así Para no Porque ahora mismo Es que no hemos hecho Nada más que el tutorial Y ya me estoy liando A mirar por el mundo ¿Sabéis? O sea Ese es mi problema Con los MMOs Me das un MMO De mundo libre De estos Y es que Se me da la cabeza Se me da la cabeza Pero se me da muy fuerte Además ¿Puedo pescar así Directamente? Espérate que me Que me puto hago ¿Sabéis? O sea Que tengo esa capacidad Casi enganchó El pez ese Así como Como a la que iba pasando ¿No? Venga Vamos a partir de la ciudad Que me estoy liando Vale Por aquí hay Enemigos también La mía Te has llevado Todo el combo ¿Eh? Vale Perfecto No sé todavía Cómo funcionará Lo de la economía En este juego Ya sabéis que Normalmente Pues la La economía En la mayoría de En la mayoría de MMOs Se destruye O sea Llega un momento En el que No sirve para nada El tema de comprarle A los vendedores Porque normalmente Pues el equipamiento Que te venden Es infinitamente Peor Que el que puedes conseguir Tú por tus propios medios Pero bueno Paren ese señor Vale No hay No hay un Fijar objetivo Que bien Ya tengo repollo Perfecto Como no huele mal Cuando lo cocinas Es una de esas cosas Que es de las que huele bien Experiencia de aventurero Me han dado también Rango de aventura Uh Otro cofre Uff Espada nueva Dale amigo Cambiar No 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 Pero si Se acabó de Coger un arma No Es un artefacto Ay mira Puedo equipar ya Por aquí Mierda Estas Vale Pues Esto que me da Un 3,2 De porcentaje De ataque Y ataque Más 9 Con el set De dos piezas Me da curación De personaje Más 20% Vale Que ya tendría El set de dos piezas Y con el set de dos piezas Me da mil más de vida O sea que podemos coger Ataque Que no tenemos ningún otro equipamiento adicional O podemos meterle alguna de estas Me voy a quedar con la de ataque No es que, yo que se De momento creo que me interesa Vale, y vamos a ver por aquí Que tenemos nuevo, tenemos el set de dos piezas De curación de personajes, bono al daño De animo, el 3,1 Vale, pues lo equipamos Ya he visto que se pueden fortalecer también los objetos No sé si en un momento dado te pedirán piezas O como funcionará ¿Veis? Espada del mercenario Pero si sí que está, hombre ¿Eh? No, 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 no te líes A ver, armas Cambiar No, ¿por qué no me sale? No entiendo Acabo de recoger un arma, ¿no? Vale, podemos seguir mejorando el personaje Cosa que, ya os digo, de momento no me interesa Pero no entiendo por qué Me sale como que he recogido Un arma A lo mejor es que No me vale para este personaje o algo Nivel 1 Una gran espada aprobada en batalla Detalles ¿Qué pasa? ¿Por qué no Equipas rápido? ¿Ves? No me deja cambiarla por la otra No sé si es porque es a dos manos O algo por decirlo Que por cierto me recuerda muchísimo A cierta espada Reconocible De un tal Cloud Alias nube Ok Esto se puede recoger también Esto ya es decorativo Vale, estoy dando una vuelta como Como de campana ¿Vale? Pero es que A ver Surgen cosas Surgen cosas La ciudad está allí ¿Hay daño de caída? No No hay daño de caída En principio A lo mejor si te caes de mucho más alto Vale, sí se puede utilizar el dash y el salto Eso sí que te deja Pero sí que me he dado cuenta Que si estás cansado Como que parece que salta menos El último Me ha dado un poco esa sensación No sé por qué Pero bueno Completemos el tutorial de una vez ¿Sabes? Que es que me estoy dedicando A la locura de investigar Y no paro, macho Va soltando como Como Constelaciones El bicho ese Oh Dios El dragón No te preocupes No te preocupes Está bien ahora Estoy de vuelta ¿Está hablando ¿Un dragón? ¿Quién está ahí? En el que la chica se mete Dentro de un dragón En el que pase En este mundo Eso fue muy cerca Paimon casi se ha tirado Dejado algo ahí arriba Dejado Paimon Ha logrado Dejado 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 Es lo que más te mola Sabes Que te tiran del pelo La suerte Es que no me lo arrancaste Paimon Pensaba Que nos íbamos A comer Pero Ha quedado un poco Igual Lo que le conteste No sé por qué Definitivamente Tiene algo que ver Con aquel weirto Que estaba hablando De un dragón Sí Paimon A ver Por qué estás preocupada Oh ¿Qué es eso? Hay algún tipo Dejado En la gran roca En la gran roca Por ahí Vamos a tomar Un mirador No me digas más Cuidado Si Paimon No tiene un buen Sentimiento Dejado Paimon No ha visto Una stone Como esta Antes Entonces Paimon No puede Saber Lo que es Paimon Lo que sabe Es que es 危atoso Lo mejor Dejamos Por ahora Ok Ahora Vamos Dejamos La moral En cien Bastante bien Me ha dado cosas Yo voy recogiendo Porque es que el espíritu De Chino Farmer Está ahí Sabéis O sea Tengo que ir recogiendo Todo lo que pueda Pero al mismo tiempo Creo que estoy petando El inventario de mierda O sea Como suele pasar Pero luego Cuando te quieres dar cuenta Llevas cuatro cabezas De orcos En el inventario Y cosas por el estilo ¡Ey, tú! ¡Para ahí! Puedo el dios animal Proteger a ti, extranjero Soy Amber El autorrider Para los knights de Favonius No te ves Como ciudadanos De Mondstadt Explícate Pero no buscamos problemas Eso es lo que Todos los problemas Dicen No suena como Un nombre local Para mí Y este Mascote ¿Qué es el problema con él? ¡Hey! Es más peor Que ser un Mascote Bueno De alguna manera De tus Parque de viajes ¿Verdad? Bueno Mira Hay un gran Un gran dragón Encontrado a Monstadt Recientemente Lo mejor Que llegues a entrar En la ciudad Como pronto Puedo No es tan lejos De aquí Te escorreré ¡Oh! ¿No estás aquí Por alguna otra razón? Sí, pero no te preocupes Puedo mantenerlos Seguramente Tienes que hacer eso Tienes que hacer eso No estoy Todavía no sé Si puedo confiar A vosotros Aún No puedo confiar A vosotros No puedo confiar A vosotros No puedo confiar A vosotros Oh Eh, perdón Lo siento Probablemente No es algo Que debería decir Utilización de lenguaje Prescribida Por los knights De la handbook de Hevonia ¿Qué? Tienes que hacer Tienes que hacer ¿Qué estás haciendo En Mondstadt? ¿Qué? Lleva otro personaje De su hermana Durante una Muy, muy larga Día ¡Hola, Mon! Es su amigo de viajero A ayudándole A encontrar A su hermana Oh ¿Tienes que buscar A tu familia? Huh Uh Ok Dejame terminar Mi otra cosa Primero Y luego Puedo ayudarte A poner Posteros En la ciudad ¿Qué exactamente Tienes que terminar Hacerlo primero Es simple Lo entenderás En un poco Buenas ¿Quieres ir a un jog? ¿Le puedes cambiar la voz? ¿Puedo tomar la comida con ti? Se está tarde ¿Puedo encargar una torta? Ah, no Que es simplemente Información De los ¿Por qué coño sirve eso? Venga, vale, ok Me he venido por acá Por si acaso pudiera Picar Pero ya veo que no Hará falta Como siempre Una herramienta para ello Eh, bueno Llevo 34 minutos Chicos Lo voy a dejar por aquí Lo que es el episodio este Espero que Este primer contacto Con el juego Os haya gustado Y que, bueno Pues que os entre curiosidad Por seguir jugándolo Y que podamos jugarlo pronto Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Bet you can't keep up Bueno Bueno